La riqueza minera de estas montañas ha dejado una herencia... ...que se ha convertido en uno de los motores del turismo de interior... ...Luca y Nen ha recuperado para los amantes de la naturaleza y el deporte... ...varios senderos que año tras año atraen a turistas y a paisanos. Elegimos una de estas rutas que recorre las antiguas vías del ferrocarril... ...hoy convertida en vía verde... ...lo que nos permite disfrutar a la vez del paisaje, el silencio y la historia. Durante el recorrido se pueden ver algunos elementos de la arquitectura del agua... ...como es el caso de esta noria de sangre o noria de tiro... ...se denomina así porque la atracción con la que se realizaba... ...el movimiento para la extracción del agua era con animales... ...en este caso caballería, podían ser bien burros, mulos o caballos... ...su función la que tenía era extraer el agua... ...y mediante una acequia depositarla en la balsa". Otro recorrido es el de la senda de los Marchales... ...aquí se encuentra un majestuoso algarrobo centenario... ...como regalo del camino. Su tronco es el reflejo de su fuerza y su longevidad... ...este escenario se convierte en un fotocoll natural... ...que aprovechamos para inmortalizar el momento... ...un ejemplo más de la fuerza de la naturaleza... ...en una de las zonas más áridas de Europa.